El Festival Viboral Rock que ya tiene cartel oficial, edición decimoquinta y saludamos a Julián Trujillo, es el director del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Julián, bienvenido. Un gran saludo para todos los amigos de mi oriente, muy contentos, ya estamos a las puertas entonces de la versión decimoquinta del Festival Viboral Rock, uno de los festivales más importantes que tiene el Carmen de Viboral en la región en términos de rock y músicas alternativas. Así que, muy contentos. Entonces busquen ya plan para el otro fin de semana, si agendan para ir al Carmen de Viboral, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de mayo, recordemos que el 13 es día festivo. Juan, ¿cómo se va a distribuir? ¿Un día va a ser para algún género? ¿Cómo va a ser la distribución musical en esta edición del Viboral Rock? Bueno, el Festival Viboral Rock es un festival que se ha venido desarrollando en el Carmen de Viboral desde el año 2005. En esta edición entonces del festival queremos poner el festival completo en el Parque Principal Simón Bolívar, así que cordialmente invitados a todas las personas del oriente y de la región para que nos acompañen en el festival. El festival está distribuido entonces por días. El primer día sería el viernes 10, el día de conciertos, entonces tendremos el género punk y sus afines. El día sábado tendremos el género rock y sus afines también, ska, reggae, etc. Y el día domingo entonces tendremos la cota de metal y todos sus géneros. El viernes entonces PUC, sábado rock y el domingo 12 será metal. Julián, usted es un rockero apasionado, un gestor muy importante de la música en el Carmen de Viboral y del Oriente Antioqueño. ¿Cuáles son las bandas principales que serán las grandes atractivas de este cartel? Bueno, este cartel está muy, muy interesante. Para cada día tenemos un artista invitado. El día viernes 10 de mayo entonces tendremos a la agrupación Peste Mutantex con Ramiro Meneses. Viene Ramiro Meneses, el actor de televisión que vemos hoy día en la novela de Rigo como el tío, que además es un gran amante de la música punk, que hizo parte también de varias películas musicales. Ajá, se redirió en el futuro de esas películas de los noventas de la ciudad de Medellín. Entonces tendremos esta banda como cierre del cartel. También tenemos la agrupación Chite de Bogotá como banda invitada también al día de POM. El día sábado tendremos una agrupación icónica de Colombia con más de 35 años en escena, como es la agrupación 1280 Almas. Lo estamos escuchando en este momento de fondo. Ajá, exacto. Una agrupación insignia del rock de nuestro país. Y el día domingo entonces tendremos dos agrupaciones invitadas, como es tal vez la agrupación más importante que tiene Latinoamérica en el género metal, como es la agrupación Christian, una agrupación que viene haciendo circulación internacional de tal vez 250 fechas en el año. Esa agrupación tremenda que después de sepulturas como el relevo generacional y también la agrupación The Rise and Death del país de Irlanda. Muy bien. Venga, ¿cuál ha sido el apoyo de la alcaldía para este evento del alcalde? No, total. Hugo Jiménez como alcalde es un gran amigo y es un gran aliado, además de la cultura, pues en el plan de desarrollo que acabamos de aprobar hace unos días, nuestro eje central es la cultura, así que tenemos todo el apoyo también, obviamente, político y la voluntad del alcalde para respaldar el festival y para respaldar todas las iniciativas alrededor de la cultura y del arte en el Carmen de Iboral y para la región y el país. El próximo fin de semana, entonces, el plan será en el Carmen de Iboral con el Víboral Rock, Julián Trujillo, director de cultura del municipio. Gracias por estar en mi oriente, Julián, muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio.